Hace mucho que te quiero amiga mía, yo quisiera demostrarte mi querer Tu mirada y tu sonrisa me fascinan, y tu pelo que algún día acariciaré Cuando sales a la calle yo te veo, yo quisiera acompañarte a donde vas Me detengo porque pienso que si te hablo, me imagino que te puedes molestar No sé, no sé qué voy a hacer para poderte hablar y decirte lo que siento Pero tú, dame oportunidad de sin pena de nada, yo hablarte de mi amor Y así poquito a poco me de tu corazón No sé, no sé qué voy a hacer para poderte hablar Ni decirte lo que siento, pero tú, dame oportunidad Que sin pena de nada, yo hablarte de mi amor Y así poquito a poco me de tu corazón Y así poquito a poco me de tu corazón Y así poquito a poco me de tu corazón Y así poquito a poco me de tu corazón Y así poquito a poco me de tu corazón